En la actualidad, la mitad de la población mundial vive en ciudades. En ellas se produce el 70% de las emisiones de dióxido de carbono del planeta. Se espera que estas poblaciones urbanas crezcan rápidamente durante los próximos 30 años, con grandes inversiones que se aplicarán, en su mayoría, en ciudades pequeñas de países emergentes. Estas inversiones pueden y deben ser la palanca que active el desarrollo de ciudades verdaderamente sustentables. El Desafío de Ciudades de la Hora del Planeta, una iniciativa de WWF, tiene el objetivo de identificar y destacar ejemplos de desarrollo urbano bajo en carbono que sirvan como fuente de inspiración a otras ciudades alrededor del mundo. El desafío invita a todas las ciudades a presentar planes de desarrollo para incrementar el uso de energías renovables y tecnologías eficientes durante las próximas décadas. Los proyectos serán evaluados con base en su capacidad para promover estilos de vida que impacten de manera positiva al entorno mundial. Se reconocerá aquellas ciudades que se comprometan a reducir sus emisiones y promuevan la participación de sus habitantes. Después de una miniciosa revisión por un jurado internacional conformado por expertos, la ciudad con el plan más ambicioso e inspirador para alcanzar este objetivo será nombrada Capital de la Hora del Planeta. Bienvenido al desafío de ciudades de la Hora del Planeta.